El objetivo de esta iniciativa es mantener viva la ilusión y brindar un poco de alegría a los corazones de los niños más necesitados en el Día de los Reyes Magos. Estamos juntando todo lo que sería juguetes, golosinas, para que ese día 6 de enero, todas las criaturas que están por la calle abandonadas, explotadas al trabajo, que puedan tener un poquito de alegría ese día. Se merecen como todas las criaturas que le tienen a su mamá y a su papá en su casa. Es la primera vez que los rescatistas de Lambaré realizan esta campaña, conmovidos ante la situación de varios niños que trabajan en las calles. Ya que estamos trabajando también los semáforos, estamos viendo como las criaturas se les lleva, su mamá se va, le deja en los semáforos y ellos empiezan a trabajar. Y entonces esas criaturas se merecen una sonrisa, se merecen que nosotros les ayudemos, que nosotros por lo menos con esto podamos ser útil para ellos. El día 6 de enero, ese día vamos a estar recorriendo por las calles en la terminal, tenemos ahí Feli y Abogado General Santos, todo Lambaré y Asunción. Vamos a estar recorriendo y repartiéndoles las criaturas y también vamos a entrar por los barrios. Los organizadores apelan a la solidaridad ciudadana para la donación de más juguetes y golosinas. Quienes estén interesados en ayudar pueden comunicarse al 0994-111-198.